Saludos, en este video quiero que deduzcamos esta fórmula de aquí. ¿Qué es la fórmula para la frecuencia de pulsación? Recuerden que la forma en la que encontramos pulsos o la frecuencia de pulsación es superponiendo dos ondas que tengan frecuencias diferentes. Cuando hacemos esto obtenemos pulsos. Esta es una onda de sonido que pasa de ser alta, es decir, constructiva, a destructiva o suave, y luego regresa a ser alta, constructiva nuevamente. Y el número de oscilaciones que hace esto por segundo es la frecuencia de pulsación. Y la forma en la que encontramos esta frecuencia de pulsación es tomar la diferencia entre las dos frecuencias individuales de las dos ondas de sonido que se están superponiendo, pero ¿por qué es esta la fórmula de la frecuencia de pulsación? ¿Por qué no fue algo más complicado? ¿Por qué resultó ser esto? Esto es lo que quiero que deduzcamos en este video. Y la forma en que vamos a hacerlo es diciendo, en lugar de encontrar esto, vamos a encontrar primero esto, el periodo de pulsación, así que la frecuencia de pulsación es el número de oscilaciones por segundo, y el periodo de pulsación va a ser el número de segundos por oscilación. En otras palabras, ¿qué tanto le lleva a este proceso ir de interferencia constructiva? Todo el camino hasta ser de nuevo constructiva, ya que si podemos encontrar esto, este periodo de pulsación, y si ya sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, si encuentro el periodo de pulsación, lo único que tengo que hacer es encontrar el inverso de este para obtener su frecuencia. ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo encuentro el periodo de pulsación? Lo encontramos al reconocer que este periodo de pulsación es el tiempo que le lleva para que estas ondas se desfacen, de tal forma que estos picos que originalmente se superponían terminan superponiéndose otra vez más adelante en el proceso. Vamos a limpiar esto y ahora analicemos ambas ondas individualmente. Suponiendo que inician en fase, tendremos interferencia perfectamente constructiva, así que aquí suponemos que inician constructivamente, y sólo queremos saber cuánto tiempo les lleva volver a ser constructivas nuevamente, y sólo nos interesa saber cuánto tiempo les lleva tener de nuevo una interferencia constructiva. Estamos buscando este tiempo, y la forma de encontrarlo es reconocer que si estas ondas comenzaron en fase, el tiempo que le lleva a la onda roja completar todo un periodo va a estar esta cantidad en frente de la onda azul, y enfrente quiere decir que va a ocurrir esta cantidad de tiempo después de lo que ocurre la cresta de la onda azul. Así que estas crestas se encuentran un poquito desfasadas en esta cantidad. ¿Cuál será esta cantidad? Pues es la diferencia entre periodos de estas dos ondas, por lo que será el periodo de la onda 1, que es la onda roja, y nuestra onda azul será la onda 2. De esta forma no tendremos ningún número negativo por acá, ya que el periodo de la onda roja es un poquito más grande que el de la onda azul. Esto nos dice qué tan desfasados en el tiempo se encuentran estos dos picos, así que si yo espero un ciclo se van a encontrar exactamente esta cantidad de tiempo desfasadas. Y si espero dos ciclos voy a tener el doble del desfase anterior, si espero tres ciclos el desfase será tres veces el desfase de la primera, el desfase del primer ciclo. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues vean, si queremos saber qué tan separadas en el tiempo se encuentran estas crestas en cualquier momento dado, simplemente voy a tomar esta diferencia en el periodo y la voy a multiplicar por el número de ciclos que ha tenido la onda roja. Así que si la onda roja ha pasado por tres ciclos, aquí pongo un 3, y 3 por esta diferencia, esto es qué tan separadas están las crestas en el tiempo. Después de un ciclo están separadas esta cantidad de tiempo, después de dos ciclos están separadas esta cantidad, después de tres ciclos será esta cantidad, después de cuatro ciclos tendrán esta separación y después de cinco ciclos tendrán esta separación. Y ahora se encuentran tan separadas que esta onda roja se está traslapando con la siguiente onda azul, es decir, la onda roja básicamente se está traslapando con esta onda azul. La onda azul ha avanzado en el tiempo tantos ciclos que su siguiente pico o cresta se va a superponer con este pico o esta cresta de la onda roja, y es aquí cuando tenemos que se vuelve constructiva de nuevo. Y esta es la condición para que esto se vuelva constructivo de nuevo el que esta onda roja se encuentre en este momento tan desfasada que está desfasada todo un periodo de la onda azul, ya que ahora se va a traslapar con esta cresta azul, que es la siguiente cresta. Así que si yo quiero conocer el tiempo que transcurre entre dos interferencias constructivas sucesivas, sólo tengo que conocer la distancia en el tiempo que se separan estas dos ondas, cuando esto va a ser igual a todo un periodo de la segunda onda. Así que cuando esto se cumple, yo sé que he esperado lo suficiente para que aquí haya de nuevo interferencia constructiva, ya que la onda azul va a estar exactamente traslapada con la onda roja. Pero quizá a ustedes les preocupe que aquí no haya un tiempo. ¿Cómo voy a encontrar el tiempo si es que aquí no hay una t minúscula? Bueno, aquí tenemos constantes. Este periodo de la onda azul es una constante, determinada por cualquiera que sea el periodo de esta onda azul, y el periodo de la onda roja también es una constante y está determinado por el tiempo que le lleve recorrer un ciclo a esta onda roja. Aquí no hay una variable t que despejar, pero ¿cómo podemos deducir una t aquí? Este número de ciclos que ha recorrido la onda roja no tiene que ser necesariamente un entero, quizá sea un entero, quizá la onda roja ha recorrido ciclos completos. En este ejemplo podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos exactamente antes de volver a estar en fase con la onda azul, pero esto no siempre ocurre. Esto ocurre así aquí porque yo dibujé esta onda de tal manera que coincidieran y pudieran ver ambas ondas claramente, pero quizá esto no es un entero, quizá esto ocurre después de 4.2 ciclos o 3.1 ciclos. Podemos tener una forma más general de escribir esto, el número de ciclos por los que ha pasado la onda roja. Y sí, hay una forma más general de hacer esto. Piensen en ello, el número de ciclos por los que ha pasado la onda roja va a ser igual al tiempo que esperamos dividido entre el periodo de esta misma onda roja, que le llamamos periodo 1, lo que tiene sentido, ya que si yo estoy esperando un periodo completo, un periodo 1, entonces este tiempo del periodo 1 entre el periodo 1 me va a dar un ciclo completo, que ha recorrido la onda roja. Si espero dos periodos, aquí arriba tendré 2 por el periodo 1, estos periodos 1 se van a cancelar mutuamente y me va a quedar un 2. Dos ciclos son los que ha recorrido la onda roja, así que esto me da la oportunidad de escribir el número de ciclos que ha recorrido la onda roja como una función del tiempo que le lleve a hacer esto. Aquí puedo escribir tiempos de manera que no me dé esto un número entero, puedo poner aquí 4.3 segundos, cuántos ciclos ha recorrido la onda roja en ese tiempo, tomo estos 4.3 segundos y los divido entre el periodo de esta onda, que es el tiempo para recorrer un ciclo completo, y obtengo el número de ciclos que ha recorrido la onda 1. Así que vamos a reemplazar esta nr de aquí por el tiempo entre el periodo 1, reescribimos nr como el tiempo que esperamos entre el periodo de la onda roja, o el periodo 1. Y ahora sí, lo único que tengo que hacer es despejar mi t minúscula, ya que es la que me va a decir el tiempo que le lleva a estas dos ondas desfasarse de tal manera que sea igual a un periodo completo de la segunda onda, que es nuestro requerimiento para pasar de cuando se encuentran en interferencia constructiva a la siguiente interferencia constructiva que tengan estas dos ondas. Y justo esto es lo que buscábamos, el periodo de la pulsación. Si aquí despejo mi t minúscula, mi t minúscula, que es el tiempo que les lleva a estos dos picos desfasarse de tal manera que se complete el periodo completo de la segunda onda, va a ser igual, multiplico ambos lados por t1, me queda t1 multiplicado por t2, y todo esto es dividido por este término entre paréntesis, dividimos entre t1 menos t2. Y estoy afirmando que este es realmente el periodo de pulsación, ya que nosotros definimos esta condición en el que van a estar separados todo el periodo de la onda 2, comienzan en fase y terminan en fase, y este será el tiempo entre los puntos constructivos. Así que esto de aquí es el periodo de pulsación, así que mi periodo de pulsación es igual a esto, es el periodo de pulsación para estas dos ondas, y es una fórmula bastante bonita. Pero recuerden que no queríamos el periodo de pulsación, queríamos encontrar esta fórmula para la frecuencia de pulsación, y la forma en la que encontramos una frecuencia es calculando el inverso del periodo. Vamos a limpiar esto, y ahora vamos a calcular el inverso de este periodo, que va a ser igual a 1 entre lo que está en el lado derecho, lo que me da la diferencia entre los periodos dividida entre el producto de estos periodos, ya que sólo invertí lo que estaba en el lado derecho de esta igualdad, y ahora puedo expandir esto. Tengo t1 menos t2 entre t1 por t2, si lo expando esto va a ser igual a t1 entre t1 por t2 menos t2 entre t1 por t2, y ahora ocurre algo mágico. Las t1 de aquí se cancelan, y en este otro término las t2 se cancelan también. Y me queda que 1 entre el periodo de pulsación va a ser igual a 1 entre el periodo de la segunda onda menos 1 entre el periodo de la primera onda, pero vean que 1 entre el periodo de pulsación va a ser la frecuencia de pulsación, así que 1 entre el periodo de pulsación va a ser igual a la frecuencia de pulsación. ¿Y a qué va a ser igual 1 entre el periodo de la segunda onda? Pues va a ser igual a la frecuencia de esta segunda onda. ¿Y a qué es igual 1 entre el periodo de la primera onda? Pues ya lo saben, es igual a la frecuencia de la primera onda. Y así obtenemos nuestra fórmula de la frecuencia de pulsación, que es la fórmula que tratábamos de encontrar. Esta es la fórmula que queríamos deducir, y lo hicimos. Y la razón es que tuvimos que esperar justamente esta cantidad de tiempo, el periodo de pulsación, para que estos picos volvieran a estar en fase. Tuvimos que esperar que los picos se desfasaran justamente un periodo completo de la segunda onda. Y ustedes me pueden decir, a ver un momento, aquí necesitamos los valores absolutos, ¿cierto? Pues sí, aunque tuvimos cuidado desde el principio para encontrar la diferencia entre un periodo más grande y un periodo más pequeño, de manera que restamos el pequeño del más grande para asegurarnos de terminar con un número positivo, pero podemos poner los símbolos de valor absoluto en el caso en el que ustedes no conozcan cuál de estas frecuencias es más grande. Pero es así como determinamos la fórmula de la frecuencia de pulsación. En resumen, pudimos encontrar y deducir la fórmula para la frecuencia de pulsación encontrando el tiempo que tenemos que esperar para que estas ondas se desfasen un periodo completo, que es otra forma de decir cuánto tiempo tenemos que esperar para que estas ondas vuelvan a estar en fase.